Hola Perolanos, ahora ya se puede disfrutar de este maravilloso tiempo, aquí con el equipo de Sherazio nos sentimos como si fuera un renacimiento. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, hemos vuelto, hemos vuelto después de la cuarentena, desafortunadamente a medio gas. Estamos empezando a arreglar un poquito la oficina para poder empezar a organizar nuestros pedazo de eventos lo más pronto posible. Es así que hemos estado este mes trabajando muy duro en nuevas iniciativas. Ayer mismo hemos enviado un nuevo proyecto de manera que, si sale aprobado, vamos a tener otra vez bibliotecas humanas en Ferrol. Para todos aquellos que no sepáis lo que es una biblioteca humana os invito a echarle un vistazo a nuestro vídeo que hicimos aquí. Y ahora mismo estamos acabando también de escribir un proyecto para crear una plataforma donde recopilar ideas, propuestas, iniciativas para la ciudad. Es un proyecto también muy novedoso que, si sale adelante, tendremos la posibilidad de implementar o de poner en marcha en el 2021. Estamos hablando de proyectos a largo plazo. Es un proyecto que quedan dos días para el deadline y aún todavía no está acabado, así que va a ser un poco estresante. Pero bueno, de lo que se trata es de ir plantando semillas, es lo que hemos estado haciendo estas semanas, estos meses, para que, ojalá, germinen y se conviertan en unos pedazos, proyectos bonitos que ayuden a cambiar un poco nuestra realidad. Hablando de proyectos que están germinando, comentaros que hemos tenido también tres buenas noticias este mes. Hemos tenido la confirmación de la aprobación de tres proyectos. Tendremos también nuestros voluntarios de... ¿10 países diferentes? Esperamos contar con ellos a partir de agosto. Gente que nos va a ayudar a hacer cosas súper chachiguais en Ferrol y que nos ayudará a poner en marcha los proyectos más interesantes. Como siempre, os mantendremos informados en nuestras redes sociales. Gracias Fran. Por desgracia, este mes también es el último mes de nuestra compañera Shena y por esta ocasión os va a decir unas palabras.